¿Sabes qué es la energía y cómo se clasifican? Quédate hasta el final que te lo explico. Y si te interesa seguir aprendiendo, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y hacer algún comentario. Hola amigos de Educando con Videos, hoy vamos a ver qué es la energía, qué tipos de energías hay, de dónde salen y cómo se clasifican, renovables o no renovables. La energía es uno de los conceptos más importantes y complicados de definir de la naturaleza. Cuando hablamos de energía en nuestra vida cotidiana, entendemos que si tenemos energía, seremos capaces de hacer muchas cosas, como ir a la escuela, jugar, estudiar, pasar un rato con nuestros amigos o pensar. En física y química, hacer algo significa hacer un cambio en algo. Cambiar la posición de nuestro cuerpo, por ejemplo, movernos, correr, saltar, cambiar el nivel de vibración de las partículas del aire, gritando en el patio, etc. En conclusión, la energía es una propiedad de la materia que permite realizar cambios en ésta. Hay que tener en cuenta que todo proceso que se produce en el universo implica energía y transformación o transferencia de energía. Dependiendo del tipo de cambio que se produzca, tendremos un tipo u otro de energía. Si cambiamos la posición, aceleración y velocidad de un objeto, tendremos energía mecánica. A su vez, la energía será térmica si lo que cambia es la temperatura del objeto. Si mezclamos trozos de materia y cambiamos su estructura química, tendremos energía química. Si cambiamos la corriente eléctrica de un objeto, encendiendo o apagando un foco, tendremos energía eléctrica. Si calentamos un café en el microondas, encendemos la tele o iluminamos un objeto, estaremos usando energía electromagnética. Y por último, si modificamos el núcleo de un átomo, tendremos energía nuclear o atómica. Ahora veremos cuáles son las fuentes de energía. La energía se obtiene de diferentes fuentes naturales. Por un lado, la naturaleza nos ofrece fuentes de energías limitadas, conocidas como no renovables, pero también nos ofrece fuentes de energía inagotables o energías renovables. Entre las energías renovables encontramos la energía solar, que se aprovecha para generar energía térmica y electromagnética, principalmente a través de paneles solares. La biomasa, que es un tipo de energía que se obtiene por la descomposición de materia orgánica, o sea, es energía química. La eólica es energía mecánica, ya que utiliza el movimiento del viento para mover las aspas de los molinos. Otra fuente de energía térmica es la geotérmica, la cual utiliza el calor acumulado en el centro de la Tierra. Por último, tenemos la energía hidroeléctrica, que utiliza el agua embalsada para modar las turbinas y generar, por medio de la energía mecánica, corriente eléctrica. La energía no renovable se clasifica en dos tipos, los que se llaman combustibles fósiles, como el carbón, el cual se forma por la descomposición de la materia vegetal a lo largo de miles de años y son buenos combustibles, por lo cual se utiliza su energía química para calentar agua y con el vapor que ésta genera mover las turbinas, energía mecánica, para generar corriente eléctrica. Dentro de este tipo de energía también encontramos el gas natural, que se genera por la mezcla de gases de los yacimientos de hidrocarburos, como el petróleo. Son buenos combustibles y se utiliza su energía química de igual manera que con el carbón. La energía nuclear se obtiene a través de la fisión y la fusión del núcleo atómico. La fisión consiste en dividir el núcleo atómico en diferentes partes, liberando así la energía atómica contenida en el núcleo. La fusión, en cambio, consiste en la unión de dos núcleos, generando uno distinto, liberando gran cantidad de energía. Esta última, a pesar de ser considerada una energía no renovable, aún no puede ser utilizada y se encuentra dentro del campo teórico. Si te gustó el video, te invito a suscribirte al canal y dejar algún comentario. Nos vemos en el próximo video. Gracias.